Así. Con arengas, carteles y pendones, manifestaron los trabajadores de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja, quienes solicitan que Alberto Cotes Acosta renuncie a su cargo como director de la institución, luego de estar dos años al frente de la misma. El cual nos tiene sumidos en el abandono. Estamos sin salarios, estamos sin vacaciones, estamos sin dotación. Estamos al borde de una crisis económica familiar muy grave, muy delicada. Integrantes de la Asociación Nacional de Empleados de Tránsito y Transporte alegan que sus vacaciones se encuentran atrasadas, al igual que salarios de enero. Bueno, hay 100 trabajadores en la institución a los cuales se nos debe el mes de enero y ya en febrero se está causando y el mes de diciembre apenas nos lo acabaron de cancelar. Entonces, esa situación es la que nos ha llevado a protestar, porque no es justo que nosotros estemos mendigando nuestros salarios. A este panorama le suman, según Rodolfo Urrueta, oficial de la Guardia de Tránsito, la falta de dotación y otras falencias en la administración de Cotes. Y especialmente en lo que tiene que ver con la planeación, con la organización y con todo aquello que hace posible que la institución desarrolle unas funciones acorde a las necesidades. Entonces, la protesta que nosotros estamos realizando es más que justa, porque queremos, es una buena administración para impedir el transporte de la reforma. Queremos que a los trabajadores se les respeten sus derechos y queremos que la institución sea fuerte, financiera, técnica y económicamente. Enlace en noticias consultó a la alcaldesa encargada, Francia Elena Álvarez, sobre esta situación. La funcionaria afirmó que hacia las cuatro de la tarde de este martes, en el despacho de la alcaldía, escuchará los argumentos del sindicato. Entre tanto, los empleados de tránsito sostienen que de no darse la renuncia del director Alberto Cotes, continuarán con las marchas y manifestaciones.